Bueno, mira, Lauti está en compañía de los abuelos y de un tío, de Maxi, porque los papás todavía hasta último momento están haciendo los trámites en el banco. Ya está el dinero, pero claro, necesitan que ese dinero se lo pase a dólares y de allí transferirlo, Maxi. Sí, ahí mi hermano no está presente ahora porque él está haciendo todos los trámites para terminar todo para el viaje. Está con el doctor Carlos Nagy, también va a ver que si ya pueden por fin solucionar todos los problemas y los inconvenientes. Y bueno, ya que está, quisiera agradecer yo a toda la gente que se acercó, que nos ayudó, a los cuarteteros, a Damián, a Bande Carlito, Ulises Bueno, Giancarlo, la Pepa Brizuela, a todos los que estuvieron presentes, que quiero yo darle un agradecerle, de parte mía, de mi hermano, de mi cuñada, de Lauti. Y bueno, ahora estamos esperando a ver qué pasa. Bien, bueno, y Lauti está acá, contenido con el mejor amor que puede recibir un niño, que es el amor de los abuelos, y con su amigo inseparable, con piñón. Sí, con piñón, ese es el amigo de él, incomparable, el amor de su vida es piñón, que lo baila, lo mira en la televisión, en los videos, lo conoce personalmente a piñón, porque lo hemos llevado hace poco tiempo, y acá tiene su saxo... ¿De piñón? ¿De piñón? Y bueno, son tan inseparables con piñón, que en la valija lo va a llevar de viaje. Claro, bueno, yo quiero agradecerle ante todo a la justicia y al doctor Nalgi por haber ayudado tanto en estas cruzadas para mi nieto. Y bueno, eso, y a toda la gente que estuvo al lado y seguirá estando al lado nuestro. Claro. Bueno, recordemos que Lauti tiene hipoplasia, que él está viviendo con medio corazón, ¿es así? Claro, sí, él tiene un solo ventrículo funcionando, que es el derecho. Este, y le está, él ya nació, este, con su parte izquierda, que prácticamente no... ¿No le funciona? Claro, no le funciona. Por eso es que es necesario realizarle la cirugía, para poder, este, o hacerle, bueno, es la parte técnica, que eso yo no lo... No lo podría decir. ¿Qué es lo que hacen los cirujanos, en este caso, con su corazón, no es cierto? Hacerle o crecer esa parte, o hacerle algo para que el Lautaro pueda crecer bien. Bueno, me imagino la incertidumbre que tienen, porque se va a Estados Unidos, se va cinco semanas, solamente con sus papás. Sí, la verdad que estamos muy, muy, muy... Por un lado estamos contentos, porque, bueno, se pudo conseguir el dinero, que hacía falta, y por otro lado estamos... No, 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 no... Ahí, no, 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 no. Sí, la verdad que está, la verdad que está. La luna y la laguna, nunca y suena, si no dos. Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Hola Lauti, ¿cómo va? Hola Piñón, hola Piñón ¿Cómo va? ¿Te gusta mi guitarra? ¿Sí? Escucha Una luna en la laguna Nunca es una sino dos Y la de caracol la sabes Paren las antenas, presten atención Que viene llegando Lauti en caracol Paren las antenas, presten atención Que viene llegando Lauti en caracol Piñón, hola Le traje una sorpresa a Lauti Tenía miedo que tuvieras miedo Tenía miedo que tuvieras miedo Y que se asustara con el Lauti Mirá, traje el salso croacal que tengo Como tenés vos Mirá Mirá, igual que el tuyo Mirá, mira que el tuyo Tiene dos Uno más de dos Qué hermosa sonrilla Tocá con piñón, Lauti, vamos Uno, dos, tres No sabes qué hacer, no sale del asombro, se sonríe, mira como diciendo es cierto esto que estoy viviendo. Bueno, la alegría de poder estar acá, pero mal que estábamos por acá, porque andábamos de viaje y pusimos un día el 12 y nos enteramos de este amor hermoso y es un regalo de la vida para mí poder estar acá con toda la familia. Bueno, el mejor ejemplo de que Lautaro tiene un amor incondicional por este piñón es el estado en el que está este piñón, está gastado. Bueno, pero te digo que para ser objetivos y no mentiras a la audiencia, está en mucho mejor estado que el original. Con todo el desgaste que tiene. Con eso quiero decir que me cuentan acá los abuelos que tienen un amor incondicional por piñón y te va a llevar, la sorpresa te la da él a vos, porque te va a llevar a Estados Unidos al hospital, van a estar juntos, van a estar amigos separados. Vamos a cantar mucho chuchuá, vamos a cantar chuchuá. Sí, mi amor. Le vamos a enseñar chuchuá a todos los chicos, ¿qué me querés mostrar? Ah, en la tele, claro. Sí. Acá está más grandote el piñón, ¿viste? En la tele, en la tele chiquitito así. Bueno, y te quiero contar una anécdota que le voy a pedir al abuelo que nos cuente, porque, y le vamos a tratar de sacar el saxo cloacal para ver si podemos mostrar que Lauti ha perdido un diente, ¿por qué? Perdió un diente viendo el video de piñón, y claro, pero él no deja de comer su criollito, se asustó. ¿Y qué pasó? ¿Estaba bailando y qué pasó? Estaba bailando y comiendo un criollito que a él le gusta ver piñón con su criollito. Y bueno, se patinó al frente del televisor, casó, y perdió el dientito, que yo le digo que es el dientito del amor, ¿ves? A ver, el dientito de la ventanita. ¿Y hace mucho eso? ¿Es el siguiente? ¿Hace mucho? Sí, como seis meses. Sí, sí, sí. O sea, que me la tiene por una ventanita. A ver, audiencia, por una ventanita que abre así, por una ventanita. Qué linda ventanita que tenés. Bueno, ya va a salir el otro, ¿sí? Ya va a salir otro más nuevito. Sí, bueno. Muchísimas gracias por esta alegría, por esta sorpresa para el Audi. Bueno, todos nos sentimos un poquito con esta necesidad de acompañar a esta familia que ha tenido una cruzada enorme para poder conseguir el dinero. Así que gracias, gracias por tu gesto, por tu corazón enorme. No, no, gracias a ustedes. Y bueno, perdón a toda la gente de las redes que me chumeaba de que existía este vínculo. Me decía, Piñón, y no les contestaba nada porque queríamos que fuera sorpresa. Así que gracias a ustedes también por ser un vínculo y ayudarme también a estar tan feliz hoy acá. Ahora me voy a estar jugando un rato. Marquita familia, muy cortito, ¿qué le dicen a Piñón de esta sorpresa? La verdad, muy agradecido, sin palabras. Yo, la verdad, nunca me hubiera imaginado esto, la sorpresa. Le agradezco a todos, a los medios. Inolvidable. Sí, la verdad que sí. Sí, mira. Creo que no se va a hacer. No, no, no se va a olvidar. Lo bajamos, lo bajamos a Lauti a ver si quiere bailar unos segunditos y nos despedimos porque la canción preferida de Lauti es el Chuchuá. Así que en esta despedida, a ver si se anima. Sí. Compañía, brazo extendido, puño cerrado. Los grandes bailan, los grandes bailan, los chuchuá.